Fuera es tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por la cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos que te alumbrará Cristo. Eterno y buen Dios en esta hora, Padre amado. Venimos Dios del cielo delante de tu presencia en este momento. Cristo de la gloria, yo te ruego, Señor Jesús, que tú Dios del cielo, lo tome, Dios mío, mis pensamientos, mis palabras, Dios amado, todo mi ser, y comienza el estudio del cielo a enseñar, Dios mío, y a fluir, Dios del cielo, cada palabra que tú quieras que yo diga. En esta tarde, en esta noche, Señor Jesús, yo me deposito en tus manos, Dios de la gloria, porque en el nombre de Jesús yo te lo pido, mi Dios amado, que seas tú, Dios mío, hablando, que seas tú glorificándote, Dios amado. Te doy gracias, Dios mío, porque tú te has podido dejar sentir, Dios mío, en este momento de oración, Dios mío, que hemos tenido. Hemos podido sentir tu presencia, Señor Jesucristo. Oh, pero en este momento, Señor Jesús, yo te ruego que hables a cada uno de nuestra vida, Dios del cielo, y nos ayude a edificarnos más, Dios del cielo, y poder ser, Dios mío, unos cristianos, Dios del cielo, con frutos dignos de arrepentimiento, Dios del cielo. Gracias, Señor Jesús. Moldea nuestro carácter, Padre amado. Amén y Amén. Decíamos la semana anterior que carácter es un conjunto de reacciones y hábitos que componen el comportamiento de cada ser humano. Junto con el temperamento y las actitudes, estas son las que configuran la personalidad de cada individuo. Y como cristianos, dijimos que nuestro carácter tiene que ser formado, tiene que ser moldeado, y tiene que ser grabado a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos que, como el martes pasado, decíamos que teníamos que reflejar a Jesucristo en nuestra vida. ese que sea, este, nuestro mayor anhelo. Y para eso, este, esta noche, hermanos, entraremos a estudiar los aspectos más resaltantes del carácter que debe tener todo cristiano. Como cristianos, nosotros, hermanos, debemos de ser un cristiano pacífico. Y dice Filipenses 4.5, si usted quiere apuntar, perfecto. Dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso dice Romano 12.18. Eso quiere decir que no nos van a tratar todos bien, hermanos. Que muchos allá afuera, o inclusive lo más triste es, aquí adentro, dentro de la misma iglesia, no a todos le vamos a caer bien. Y es ahí nuestro carácter de cristiano, verdadero, debe de salir a la luz. Y no enojarnos por la mínima cosa. Es triste saber, hermanos, que nosotros, dentro de la misma iglesia, nos atacamos unos a otros. Y luego, cuando uno es atacado, hermanos, y uno no está preparado, tomado una relación cercana con Jesucristo, rápido sale a relucir la carne. No es fácil, hermanos, nosotros resistir un agravio de nuestro hermano. Inmediatamente queremos actuar de la manera menos indicada y ponernos a la altura de los impíos. Pero como nosotros, hermanos, como verdadero cristiano, tiene que haber un antes y un después. Y el después de nosotros tiene que ser maravilloso, hermanos. Tiene que mostrar amor, paciencia, pacífico nosotros, hermanos, y no enojarnos en la primera que nos hacen. Y más, a veces, hermanos, decimos, bueno, aquí no me quieren, aquí no me atienden bien. Por lo tanto, lo que adoptamos muchas veces es en irnos de la iglesia. Pero resulta, hermanos, de que eso no va a hacer las cosas mejores. Porque yo estoy seguro que en otra iglesia también hay los mismos o peores problemas que acá. Por lo tanto, yo prefiero decirle, Señor, ¿sabes qué? Si yo soy enojado, multéame. Porque yo quiero servirte a ti. Yo quiero ser la diferencia de los demás. Yo quiero, como cristiano, mostrar un carácter pacífico y que el mundo admire y quiera conocer al Cristo que me cambió a mí. Entonces, como cristianos, debemos de ser pacíficos. Dice San Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. en nuestro trabajo, hermanos, cuando nosotros hemos convertido a Jesucristo y llegamos con una manera diferente de hablar, llegamos con una manera diferente de vestir. Ya no celebramos los mismos chistes rojos que celebrábamos antes y estamos incluidos en ellos. Ahora somos distintos. y nos desconocen, nos dicen, ¿a ti qué te pasó? ¿Por qué eres diferente ahora? Y comienzan a molestarnos. Tenía un compañero de trabajo que ya no está más con nosotros, gracias a Dios. Ese muchacho, hermanos, había agarrado de tarea todas las mañanas en estarme molestando a mí. Y yo parecía niño porque solo me le quedaba viendo y le decía, no me molestes. Yo ahora soy cristiano, le sirvo a Dios. Y más me molestaba. Era compañero de calle antes conmigo y él sabía perfectamente lo que yo hacía. Y de gusto le servía a él ponerme frente a mí sustancias. Y entonces, yo rechazaba todo eso. Pero duré como alrededor de dos o tres meses que yo ya no aguantaba. Hasta que una mañana yo llegué y le dije, ¿Sabes qué? Yo necesito hablar contigo. Y yo le dije, ¿Sabes? Hace tres meses yo me convertí a Cristo y mi vida ha cambiado. Tú seguirás siendo mi amigo y yo seguiré siendo tu amigo. Pero yo quiero tratarte con respeto, pero de la misma manera yo quiero que tú me respetes a mí. Seguiremos siendo compañero de trabajo y yo te voy a seguir sirviendo en lo que yo pueda. Pero no me molestes más, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Aquel hombre se me quedó viendo de una manera diferente. Y desde ese momento ya no me volvió a molestar. Pero hubiese sido triste que quizás me hubiese puesto a la altura de él y me hubiera puesto como antes a discutir con él. Pero cuando Cristo moltea nuestro carácter, hermano, nosotros somos pacíficos y lo que antes no podíamos soportar, ahora lo soportamos por amor a Jesucristo. Gloria al Señor. También dice que el cristiano no debe ser afanoso. Filipenses 4.6 dice Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Gloria a Dios. Me llama la atención a leer este versículo, hermanos. Porque si ustedes se dan cuenta en la carta de los filipenses Pablo la escribió estando preso y me imagino que este hombre antes de estar preso había sido apedreado había sido golpeado linchado tantos agravios que este hombre había recibido y en ese momento estaba preso. Y si usted lee la carta de los filipenses es una carta preciosa de agradecimiento. Él les manda una carta diciéndole de que él está agradecido por todo lo que ellos han hecho por él por las ofrendas que le han enviado y está este hombre no está preocupado está contento él sabe que a quien él le sirve tarde o temprano lo va a liberar de donde está. Por lo tanto hermanos nosotros como cristianos hay momentos que pasamos dificultades en el hogar económicamente hay veces que no tenemos ni para comprar la comida de la semana hay veces que no tenemos ni para echarle la gasolina al carro porque los gastos son muchos se nos enferman nuestros hijos los que tenemos las madres en el salvador hay que también lidiar con eso y hay tantas cosas hermanos que llegan a nuestra vida que muchas veces decimos ya no puedo más y nos comenzamos a preocupar pero por más preocupados que estemos hermanos aquel problema no lo vamos a solucionar con la preocupación hay que siempre permitirle a Dios que sea él que se encargue de aquel problema y nosotros dejarle todos nuestros afanes todas nuestras inseguridades dejémoselas a Dios y él hará lo que tiene que hacer y que tome dominio propio nosotros hermanos que nosotros digamos señor nosotros te servimos a ti a un Dios todopoderoso al mismo Dios que servía a Pablo a ese mismo yo sirvo por lo tanto si él confiaba en ti aún en los momentos más difíciles de su vida yo también debo hacerlo entonces nosotros también tenemos que ser así no afanarnos por lo que no podemos hacer nosotros total si nos afanamos peor es la situación porque estamos preocupados y la situación no se descompone tenemos doble preocupación entonces si con preocuparnos no vamos a arreglar las cosas despreocupémonos y dejemos que Dios trabaje en el asunto porque si no tenemos doble doble trabajo después doble cosa que solucionar nuestra preocupación y eso daña la salud daña tantas otras cosas cuando usted está preocupado no quiere ni que su esposa le hable ni que sus hijos le hablen hay tantas cosas que dañan o sea nuestras preocupaciones también dañan a los que están a nuestro alrededor por lo tanto hay que aprender a defender de Cristo hermanos para que él se encargue de todo lo nuestro preocupación gloria a Dios dice un cristiano debe ser ordenado en todos los aspectos de su vida 1 Corintios 14 39 y 40 dice así que hermanos procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas pero hágase todo decentemente y con orden como cristiano nosotros hermanos el hablar en lenguas es precioso se lo puedo decir con propiedad porque gracias a mi Dios ya Dios me regaló eso que por tanto tiempo yo le había pedido y es algo precioso pero también Pablo nos aconseja Pablo aconseja a los Corintios dice que los Corintios eran una de las iglesias más bendecidas en esa área había tantos dones pero ellos se habían alegrado tanto por eso se habían enaltecido tanto que se había vuelto un desorden y ahí dice que mientras estaba el predicador se levantaban unos allá profetizando otros se levantaban hablando en lenguas era un solo desorden por lo tanto Pablo les dice que es bueno hablar en lenguas y es mejor profetizar pero que se haga todo en orden porque muchas veces vienen personas a visitarnos hermanos y no vuelven porque ven que dentro de la iglesia lo que hay es un desorden y quizás nosotros porque yo le voy a decir algo cuando usted está en el espíritu usted se está gozando pero como siempre hay muchos espectadores que solo vienen a ver que es lo que sucede y eso es el lugar de meterse a buscar de Dios lo que hacen es criticar y a veces en lugar de ver que lo que está recibiendo lo que está sucediendo dentro de la iglesia es algo precioso lo que hacen en Nueva y esa gente lo que está es loca y estamos locos pero en el espíritu santo pero como cristianos nosotros debemos dice que el espíritu debe de someterse a nosotros nosotros debemos de dominar y en el momento adecuado hacerlo porque cuando está la administración acá porque gracias al señor esta es una iglesia bendecida en esa área porque en cada momento nosotros que buscamos de Dios lo encontramos y hay un derramamiento del espíritu santo precioso y podemos darle la libertad en ese momento nosotros podemos saltar podemos hacer lo que nosotros queramos gritar lo que queramos hacer hermanos pero en el espíritu pero cuando se llega el momento de escuchar la palabra de Dios entonces hay que hacer silencio y escuchar a Dios o sea debemos de ir aprendiendo nosotros a hacer una iglesia ordenada en todos los aspectos porque dicen que eso denota en el desorden en nuestro hogar en la iglesia en el trabajo refleja nuestra manera de pensar o sea nuestra mentalidad la reflejamos nosotros en nuestra manera de actuar si somos desordenados en una área es porque aquí nosotros no tenemos nuestras ideas ordenadas por lo tanto debemos de pedirle al señor que nos ayude y nos dé sabiduría entendimiento para hacer las cosas en su debido tiempo en su debido momento gloria a Dios dicen que un cristiano debe tener palabra firme en su hablar Santiago 5 12 dice pero sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigas en condenación es triste hermanos cuando en nosotros todavía existe la mentira cuando todavía nosotros no hemos aprendido a decir sí o no ser rectos hermanos que nuestra nuestra forma de conducir nuestra forma de hablar hermanos sea verdaderamente como Dios quiere dice Juan 17 14 yo les he dado tu palabra perdón no Mateo 5 34 y 37 dice el señor dijo no juréis en ninguna manera ni por el cielo ni por el trono de Dios ni por la tierra porque el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza juráis porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello pero sea vuestro hablar sí sí y no no porque lo que es más que esto de mal procede el hecho de jurar no va a hacer que nuestra mentira sea creída hermanos o sea válida o sea verdadera si juramos hermanos si lo estamos haciendo de una manera que no es correcta no tomemos el nombre de Dios en mano es tan sencillo decir sí o no también a veces este ocurre que nosotros afirmamos algo que no está ocurriendo a veces hasta cuando este nos ministran decimos Jehová dice y afirmamos algo que Jehová no está diciendo sino que nosotros nos lo estamos imaginando y eso puede causar daño a la persona que está escuchando aquella palabra que nosotros estamos afirmando que es Jehová que la está diciendo muchas veces por eso hay cosas que no ocurren porque la decimos por impulso porque se nos ocurre decirla y dice Jehová dice esto y esto y esto y pasan los días y los días y no ocurrió nada de lo que Jehová había dicho y es que Jehová no había hablado es nosotros que dijimos algo por emoción por lo tanto que nuestro hablar hermanos sea correcto y comencemos a utilizar nuestro vocabulario de la manera adecuada lo de Dios dice un cristiano es respetuoso de las autoridades recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a sus autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres Tito 3.11 tenemos que ser mostrar mansedumbre debemos ser amables con todos los hombres tenemos que respetar a nuestras autoridades ¿saben que hermanos? la Biblia nos manda a eso nosotros muchas veces nosotros ocurre que venimos acá llorando muchas veces porque nos han puesto un ticket pero si nos parqueamos en un lugar que no era el correcto lógico ¿verdad? vamos a tener nuestro castigo y que vamos y violamos nosotros las leyes las reglas por lo tanto hermanos tenemos merecido nuestro castigo nuestro ticket si nos cruzamos una luz en rojo para eso son las señales de tránsito para respetarlas en la iglesia en la iglesia en la iglesia también hermano aquí hay reglas y hay autoridades por lo tanto nosotros debemos sujetarnos a tales si dentro de la congregación no se le permite a alguien hacer algo por si pasado en la palabra del señor claro está porque hay muchas cosas dentro de la congregación reglamentos hermanos que debemos de cumplirlo ¿cuántos de ustedes llenaron una solicitud que se les extendió? amén todo si ustedes leyeron todo ahí hay ciertas cosas que son básicas que todo cristiano debe de tenerla debe de cumplirla pero hay muchos cristianos que desconoce eso y pasa por arriba de esas cosas que nosotros debemos de cumplir por lo tanto hermanos si alguna vez un diácono o cualquier líder le llama la atención por algo incorrecto que usted está haciendo debe de acatar las órdenes debe de ser obediente y hacer las cosas que se le están pidiendo pero como vuelvo y repito tiene que ser basado en la palabra de Dios porque no vamos a venir aquí a imponer cosas de hombres porque eso sería un dogma pero si hablamos basado en la palabra del señor con toda autoridad y si usted está dispuesto a congregarse en esta congregación está dispuesto a cumplir las reglas que aquí hay también porque una cosa es doctrina y otra cosa es reglamento y toda iglesia tiene su reglamento nosotros tenemos ahí estamos armando el reglamento local de la iglesia y estamos pidiendo la dirección a Dios para que las cosas que ahí estén sean basadas en las escrituras para que cuando yo me acerque a usted le pueda decir con propiedad hermano esto y esto que usted está haciendo no es correcto ¿por qué? porque aquí está el reglamento y si usted viene a esta iglesia tiene que cumplirlo y respetar la autoridad del sermán ¿amén hermanos? porque muchas veces eso es lo menos que nos gusta a nosotros que nos llaman la atención si nos gusta que nos feliciten y nos digan tantas cosas bonitas pero cuando se trata de disciplinar no nos gusta eso ocurre mucho en la iglesia hermano se hubiera dado cuenta que en las iglesias que se predica perdón como se me olvidó ahora mismo la palabra que está en crecimiento de que hay de prosperidad prosperidad sí, sí esos mensajes le encantan a la iglesia hermano y aplauden y separan y dicen gloria a Dios si le dice hermano mismo Dios dice que tiene un ministerio para usted y todo eso le encanta a la gente pero cuando le dice Dios quiere santidad eso no nos gusta ahí sí nos duele ahí decimos no, este hermano solo regañando pasa pero es que Dios es santo hermano y quiere un pueblo santo Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas y por lo tanto hermano nosotros como cristianos debemos de regirnos a esta palabra y obedecer a ella hermano esta santidad no es por gusto hermano Dios reveló su palabra para que nosotros digamos un cristianismo no de nombre sino real un cambio de verdad que haya el carácter de Cristo reflejado en nosotros como personas obedientes porque nuestra obediencia debe ser primero a Dios y sabe una cosa que cuando una persona hermanos cuando un cristiano tiene una comunión con Dios real y le obedece a Dios en todo Él obedece a todo es un verdadero siervo obedece es tan sensible es tan dócil pero cuando una persona está alejado de Dios no se le puede hablar porque todo le cae mal por lo tanto hermanos es momento de seguir como estamos yo me siento orgulloso de estar en esta iglesia desde el momento que yo entré a este lugar yo dije aquí hay bendición de Dios hay un grupo de hermanos con un corazón humilde un deseo tan grande de buscar de Dios un deseo tan grande de obedecer y de agradar a Dios y sigamos así hermanos así es que Dios nos quiere tener gloria a Dios un cristiano dice es cortés o gentil o amable la Biblia dice porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar y sufrido según Timoteo 2.24 ¿qué es contencioso hermanos? problemático problemático verdad callonero que no está tranquilo que le encanta estar en pleito si se arregló un problema busca otro porque no puede estar sin él y si no tiene lo busca si, si el deleite de esa persona va a estar en problema todo el tiempo buscar defectos en lo más mínimo el hermano vino un trago tenis ahora y por qué está en la banca de adelante y comienza y lo espera allá afuera hermanos ocurre eso verdad que triste es cuando un cristiano viene solo a eso nada más y se va marcado de la iglesia y a veces espera a los hermanos en la salida y le dice eso que usted está haciendo no está bien cambia que triste es eso hermano y no será yo me pongo a pensar no será que esa persona está peor que yo porque se está fijando en todos mis defectos él está peor por dentro porque él está marcado yo puedo cambiar de mi vestimenta pero si yo vengo a adorar a Dios Dios me recibe mi adoración pero si yo estoy por dentro amargado no puedo adorar a Dios con libertad por lo tanto hermanos hay que ser unos cristianos con mansedumbre con todos los hombres nótese que el texto histórico quienes gobernaban en esa parte del mundo eran romanos los cuales representaban una cultura pagana que tanto hasta tenían un dios que se llamaba Baco y así por el estilo el respeto de las autoridades en la Biblia es una concesión que a un gobernante aunque este esté portándose mal a quien de yo me ponía a pensar pero cuando muchas veces el líder que nos llama la atención está peor que nosotros ¿qué ocurre en ese caso? ¿usted le hace caso o se revela? hay rebelión hay rebelión ¿verdad? alguna vez aunque no hable la rebelión está dentro de uno sí pero bíblicamente nos manda a obedecerlo ¿verdad? lamentablemente sí pero si es nuestro líder hay que obedecerlo y con mansedumbre un día cercano le decile eso creo que usted lo que está haciendo no está bien con amor ¿verdad? porque porque es triste estar este uno pisoteado o bajo el yugo de alguien que está peor que nosotros y quiere que nosotros seamos rectos y él no está recto gloria a Dios un cristiano es recatado en su hablar aquí y esto ocurre muy a menudo dentro de nosotros hermano cuando ¿saben qué nos daña muchas veces a nosotros nuestras amistades? porque nos influencian y cuando nos venimos a dar cuenta estamos hablando igual que ellos ¿cuántos? creo que la mayoría de los que estamos acá no todos pero pasamos por México ¿verdad? y cuando ya cruzamos las fronteras de Estados Unidos ya nosotros decíamos palabritas ya hablábamos cantaditos como los mexicanos también habíamos aprendido nosotros el idioma su forma de hablar y muchos siguen aquí con el mismo sistema ¿verdad? que fácil se nos pega esas cosas a nosotros pero que difícil que un texto se nos quede de memoria aleluya entonces hay que dice no no es rey las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres wow 1 Corintios 1533 en nuestro medio es muy común utilizar este tipo de conversaciones para el descrédito de los demás para nosotros hermanos poder ser diferentes ante los demás hay que tener mucho cuidado hasta en nuestra manera de hablar porque es muy difícil nosotros poder acercarnos a otro a hablar de la palabra de Dios si nuestra lengua no está correcta nuestra lengua no la podemos dominar y habla tantas cosas sucias porque eso es lo más triste muchas veces hay palabras que para mí son correctas pero para otra nacionalidad son malas entonces yo pienso un cristiano cristiano debe de ser gozoso y alegre ¿cuántos dicen amén? amén estar contentos acá una sonrisa en nuestro rostro cuando hay felicidad en su corazón en su interior hermanos usted una sonrisa siempre está reflejada en su rostro dice están siempre gozosos 1 Tessalonicenses 5 y 16 es importante recordar que este gozo no se refiere al que el mundo llama gozo sino a un ánimo constante que se siente en el corazón y que nos impulsa a vivir el evangelio con amor con gozo con satisfacción el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Juan 7 38 nosotros hermanos como cristianos debemos de ser una fuente de felicidad este texto dice que por nuestro interior correrán ríos de agua viva y si en nuestro interior hay ríos de agua viva somos felices eso vamos a reflejar nosotros cuando alguien ha tribulado porque en el mundo en que vivimos hermanos hay tanto problema si nosotros que tenemos a Cristo muchas veces nos sentimos agobiados y no sabemos que hacer en muchas ocasiones imagínense una persona que en ese hogar no habita Cristo que caos hay es triste saber eso tenemos muchos amigos yo sé que ustedes lo tienen amigos que que en su casa no hay paz no hay tranquilidad mucho joven triste porque en su casa lo único que ven son pleitos con sus padres y que triste sería que también un hogar cristiano viva en ese estilo hermano solo peleando y que ejemplo le damos a los demás nosotros y cuando cuando una persona de esas se acerca a usted si su interior corren ríos de agua viva usted va a tener palabras para hablarle a esa persona y va a querer platicar con usted y estar platicando con usted horas y horas porque en usted encontrará un alivio un consuelo un consejo algo que siempre me gustó a mí no sé por qué desde muchacho yo tenía no sé 10 años pero yo siempre me metía a escuchar nada más no me metía a hablar las conversaciones de los ancianos me encantaba escuchar a los ancianos platicar porque en mi casa no me permitía ni siquiera pasar en medio de la plática mucho menos meterme en lo que no era conmigo por lo tanto me cría en ese sistema yo que cuando si no me invitan a platicar yo no me meto porque no es conmigo y era castigado yo solo me hacían así y se iba a la visita y me caí pero me encantaba acercarme hermano a la plática de los ancianos porque que precioso es escuchar hablar a dos ancianos que estén felices a dos ancianos con tanta experiencia y comienzan a hablar de cosas preciosas y dar consejos eso es lindo hermano y mayormente cuando sus ancianos son cristianos acercárseles a ellos y usted expresarle su preocupación su problema yo le aseguro que usted sale volando de ahí porque ese anciano cristiano encontró una palabra adecuada y se la dio a usted y le alivió su problema eso es lindo hermanos entonces nosotros como cristianos debemos de mostrar eso tener en nuestra vida ser gozosos y alegre y más que eso hermano tenemos que ser honestos tenemos hermano que que la gente confíe en nosotros porque eso es algo que caracteriza al ser humano y que lindo es cuando a usted le pueden confiar lo que sea porque saben que usted es una persona honesta le pueden confiar problemas que saben que usted es una persona honesta que se lo va a quedar a usted no va a correr a decírselo a nadie sino que en lugar de eso va a orar por él y si yo le presto un dinero sé que lo voy a recuperar porque usted es una persona honesta y viceversa hermanos porque yo también tengo que que predicar con el ejemplo porque eso es lo que nosotros debemos de hacer así que un cristiano debe ser humilde aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallar descanso en vuestras almas pero como cristiano ya no hay más arrogancia hermanos que el yo que esté en nosotros ya no más sino que Cristo vive en nosotros ya no vivo yo más Cristo vive en mí que todo lo que hagamos es porque por pura misericordia de Dios nada de lo que nosotros hacemos hermanos es porque seamos listos porque seamos los mejores no es porque Cristo tiene misericordia de nosotros y Él nos da la gracia Él nos pone en nosotros lo que debemos de hacer Él nos da la fuerza nada hacemos por nuestra propia fuerza sino porque Cristo es y que nosotros tenemos que ser humildes y reconocer eso y que nos tenemos que ser altaneros tenemos que ser los mejores que otros no hermanos hay que ser que siempre la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida yo tenía que hablar media hora y la media hora se cumplió así es que la próxima semana estaré dando las formas que Dios utiliza para moldear su carácter porque Dios está exigiendo acá cómo debe ser usted como cristiano pero cuando usted no obedece cuando usted no hace las cosas a las buenas como Él se lo estaba ordenando en la escritura Él tiene sus métodos para hacerlo a hacer la voluntad de Él en su vida y muchas veces decimos Señor ¿por qué nos está pasando esto? ¿por qué ocurre esto en nuestra vida? y es porque nosotros estamos haciendo las cosas que a Dios no le agrada por lo tanto Él al Hijo que ama lo disciplina hermanos Dios nos bendiga y queda nuestro hermano Guillermo con nosotros Dios ¡Gracias! ¡Gracias!